En el anterior capítulo iniciamos nuestro entrenamiento en el primer Ducati Ride Experience que se hace fuera de Italia. Aprendimos cosas nuevas, nos retamos, nos cansamos y sobre todo nos divertimos. Y hoy continuamos con la prueba de ruta, ahora sí, de verdad, verdad, sabremos de qué estamos hechos. No siendo más, ¡arrancamos! Bueno muchachos, ya arrancamos, estamos arrancando y alistándonos para iniciar nuestro camino a la ruta, a la prueba de ruta. Vamos por unos, primero por una pavimentada, luego por un tramo de off-road hacia Villa de Leiva, parte del desierto de La Candelaria. Bueno muchachos, ya pasamos este primer día. Primer tramo de velocidad, importante, bueno, poca visibilidad por el tierrero tan bravo. Y ahora sí vamos sintiendo aún una parte mucho más técnica, con un ascenso pronunciado y me dicen que un descenso aún más fuerte. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Yo les confieso, me siento más cómodo en las partes técnicas a mediana y baja velocidad que a alta velocidad, aunque bueno, este ritmo es bastante fuerte. Les recuerdo que aquí van varios pilotos que desde niños compiten profesionalmente. Entonces por eso vamos a un ritmo alegre y bien importante, bien importante. Entonces bueno, ahí más o menos lo mantenemos, pero no es donde yo más cómodo me siento. Bueno, también porque normalmente no voy a esas velocidades en esos tramos tan entreverados y como con piedritas, tanjitas. Bueno, pero cuando nos toca le hacemos. No sé, pero bueno, vamos a ver ahorita la parte técnica. Ojalá esté chévere, retadorcita. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, voy a dejarles ventajita para no comer tanta tierra. Igual con el polvero desde lejos se ve para dónde van. ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! Bueno muchachos, no es que me volví mono, es que estoy lleno de tierra, estuvo bien bien interesante la ruta y ahora se pone la parte más técnica, llegamos a la parte más técnica, es un descenso brutal, de muy alto nivel técnico, pero vamos a ver cómo nos va, llegamos, nos dicen aquí que llegamos mucho más temprano que el grupo de ayer, ¿será que veníamos rápido? ¿Cómo van? Bueno, ¿listos? ¿Listos? Johanna, ¿por qué estás con tierra? ¿Dónde estabas? ¡Ah, porque están sucios! ¡Ah, Andrea! ¡Chao! ¡Sand, sand! Sí, es para la belleza, ¿no? ¡Ok! ¡Skincare! ¡Skincare! ¡Sofacial Colombian Skincare! ¡Ah, venimos! Y el que va de primera, ya entiendo mucho a mis clientes, mira, el que va de primera es limpiecito. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Ya lo entiendo, ya lo entiendo muchachos. ¡Ja, ja, ja! Bueno muchachos, ahora sí arrancamos. ¡Buenas! ¿Cómo estás? ¡Hasta luego! ¡Ahora sí arrancamos el off! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora se empieza el off! ¡Muchachos! vamos a terminar de subir acá y luego un descenso muy muy técnico vamos a ver como nos va bueno esperemos que no haya tanta tierra vamos a ver aquí está no es la vista profunda bueno ya les muestro cuando hicimos el descenso duro duro si se cayó este hombre uy ese está áspero marica pero está áspero esa subida entonces ahí pero es que aquí no hay como coger impulso por donde por acá o por allá sí pero aquí lo que pasa es que no hay como con impulso no sea marica ya buenas tardes no marica oh eso no subía ya ni por el chira pero que hasta aquí los acompaño uy no 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 que locura este man marica que locura no 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 sea marica no 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 hasta ahí llegó no 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 eso es de locos y como hombre bueno ahorita la bajada ya no que locura no yo no no yo no tú No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Mirada arriba, mirada arriba muchachos, eso, estaba muy bacana, coronamos, coronamos. Es el nivel muchachos, tierrero no se ve mucho. Bueno muchachos. Llegamos, llegamos a Villa de Leyva, qué ruta tan áspera, espectacular de nivel, nivelito, nivelito muchachos. Sobre todo por la velocidad a la que veníamos, esa ruta pues muy suave y relajado, pues se le bajan dos gorilitas de dificultad. Pero es que cuando uno comparte ruta con los super pros es espectacular porque se reta uno y sabe uno realmente cómo está de nivel. Bueno, creo que no me fue mal. Llegamos. Ásperos. Qué locura, Johanna, qué locura. Veníamos rapidito, ¿no? No, 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 no. Qué locura. Veníamos. Creo que dándola toda. Dándola toda. Dándola toda. Dándola toda. Ah. ¿Lubricando o qué? Sí, lubricando. Lubricando cadenas. No, no, no. ¿Listos? Vamos. Uno, dos, tres. Bueno muchachos. ¿Cómo amaneces? Lo he hecho bien. Amaneciéndole la aventura. ¿Y tú cómo vas? Bien, bien, bien. Perfecto. Buena noche. Se pasó. Bueno, pues al igual que tú, madrugándole la aventura porque algo bien interesante es que los moteros de aventura comenzamos temprano, pero además comenzamos a alistarnos temprano. Así es. Es muy curioso, puede suceder, no lo sé, pero en algunos grupos las personas comienzan el día con sus shorts, con sus sandalias, van, desayunan, ven el sol y cuando llega la hora de salida todo se vuelve un desastre. Exacto. Pero un motero de aventura como Rubén sabe que uno comienza temprano y lo primero que hace es... Vestirse. Vestirse para la moto, luego alistar la moto y luego de eso va uno a la mesa, se sienta y se ayuda. Exactamente. Exactamente. Así es. Y verificar, verificar airecitos, verificar que pues tenemos rutas de off, si hay algo por ahí suelto, algo que no hayamos identificado. Normalmente uno llega cansado y no se pone en esas, pero este es el momento para eso, antes de arrancar la ruta y no cuando estemos a los cuadros. ¡Ay! Estoy pinchado. ¡Ah! Se me soltó esto. Se me soltó el equipaje. Bueno. Estoy levantándolo. ¡Manuel! ¿Cómo vas? ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Bien, bien! Bueno, hoy arranca. ¡Hoy sí arranca el off! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! ¡Hoy sí! Técnica que ha sido compleja en algunos puntos, retadora. La de hoy lo es más. A ver cómo nos va. Ya hicimos verificaciones, suspensiones. Los muchachos esta mañana, el equipo técnico de Ducati nos limpió y lubricó cadenas. Y ya bien dormidos, bien desayunados y listos. La única amenaza es la lluvia, que si esa ruta nos llega a llover, sí. ¡Ay sí! ¡Ay sí! Se nos complica. Pero bueno, vamos en equipo. Con gente muy, muy pro. Entonces muchachos, ya les cuento por dónde salimos desde Villa de Leyva. Un nuevo día, el tercer y último día de nuestro Ducati Ride Experience Adventure. El formato de entrenamiento de Ducati que yo tuve el año pasado en Italia y ahora trasladado aquí a Colombia. Créanme que va mucho más intenso que el que vivimos en Italia, ¿no? Bueno, chao pues. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 el monasterio agustiniano de la candelaria creo que sí de los agustinos recoletos venimos hoy relajaditos hoy está creo que hasta ahora estamos calentando pero bueno bien bien en las relajaditos y aquí ahora ya llegó ya llegaron todos está todo el grupo las camionetas de apoyo ahí llegan y funciona muy bien porque ya con la experiencia de un tercero ya uno puede pensar un poco más que llevar que no llevar esto para los que les gusta despinchar y que no se vea la mechita monocilinder you can jump somewhere with the big bike you can you need to come back because it's impossible to overtake some tree because maybe are not in the ground but they are like in the middle of the air this is a saw see a 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 i i a a ve a mas i this tears ¡Gracias! 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 Los últimos kilómetros de off-road de nuestro Ducati Ride Experience Adventure por, ve, vigésimo quinta vez, ve, ventaquita vez que lo digo, y bueno ya estamos aquí bajando la montaña, en un ascensito bueno muchachos llegamos llegamos a su escala cundinamarca vamos a almorzar a las 3 de la tarde bueno y ya habíamos comido allí en habíamos comido unas empanadas y unos nachos allí en cucu no la primera experiencia que se hace por fuera de Italia para nosotros es es un motivo de orgullo la verdad un equipo de trabajo que ha estado trabajando durante mucho tiempo nosotros arrancamos hace más o menos un año y medio proponiendo esta idea de Ducati para que se hiciera realidad y ya haberla hecho realidad y terminar al día de hoy realmente nos llena de motivación para seguir adelante desde adelante pero nosotros desde atrás llevábamos ya bastante tiempo trabajando y eso obviamente es bien motivante para nosotros y me siento como una familia Ducati family Ducati family is not only Italian is all around the world and you use the bike in a very complete mode on-road off-road you be glad that I want to move this experience inside the factory in Vorgopanigalli because it's the right way to use our bike okay and I want to say thank you to all of you the organization because I know that is not easy to organize for the first time and events like the adventure in Italy we start in 2015 with the first school and we need time to to grow and to become to create a very good experience but you did a very good job in your first experience then thank you and thank you for your answer for all of you me dice Andrea es muy positivo estamos utilizando las motos para lo que fueron diseñadas ellos gastaron mucho tiempo de su vida tratando de poner todo eso ahí y hoy en día nosotros somos unos unos usuarios reales de lo que de lo que es la moto porque para eso se diseñó la desert para eso se diseñó la multistrada y creo que lo estamos haciendo muy bien la licencia para caminar la multistrada y el desértico es el oficial gracias a Ernesto Pérez I already met him in italy he's very funny I like him a lot it's very funny for me it's the first time that I read his name because he's the Gorillon Por el Gordón Gracias Su segundo licencia Mi segundo El famosísimo Gordón ¡Bravo Gordy! ¡Bravo Gordy! ¡Bravo! 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 Esto lo construimos no solamente como equipo organizador Sino también como participantes Pues si no hubieran participantes Pues no habría evento Entonces también esto es gracias a todos Y nada, vámonos a descansar Que creo que es justo y necesario Y bueno ¿A qué hora empieza el off? Un último aplauso porque Gorilón quiere que se quede ese poro Y así terminamos el primer Ducati Ride Experience Que se hace fuera de Italia De nuevo muchas gracias al equipo Ducati Colombia Por hacer posible esta experiencia que jamás olvidaremos En el próximo capítulo retomamos las aventuras de Gorilón Travels Con una de nuestras gori escapadas No te la pierdas Te invito a que te suscribas, compartas Y le des click a la campanita Visita gorilontravels.com Y únetenos en nuestra próxima aventura Y no olvides Viaja, viaja y viaja Y si es en de ruedas ¡Aún mejor!